cantidad de árboles en ese predio y ese predio es de reserva de forestales, eso es de la quebrada El Macho. Por esa razón el área metropolitana de Bucaramanga se apersonó del asunto, puso la demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander y el Tribunal Administrativo falló a favor de la comunidad, ni siquiera es a favor del área metropolitana sino a favor de la comunidad porque presentó la nulidad de la licencia de construcción que ya había otorgado un juez, que había otorgado una curaduría y bien por todos estos hombres y mujeres valientes, niños y jóvenes que defendieron a la comunidad del barrio El Diamante 2, hay que hacerles un monumento y al mismo barrio a estos héroes deben hacerles un reconocimiento, ojalá en la cancha del barrio, por ser defensores, porque se encadenaron, mostrar los videos, mostrar las fotografías para que no vayan a aparecer colados y los que ahora aspiran a consejo y a ser elegidos de la Junta Comunal cuando ni siquiera participaron ni ayudaron a defender ese predio. Muy bien por los señores del barrio El Diamante 2 y bien por el área metropolitana de Bucaramanga que hizo este formidable trabajo. Seguimos en impacto, no olviden que usted merece dormir en primera clase, duerma bien, duerma en colchón fir-class o en colchón confort de Espuma Santander, Espuma Santander lo invita para que usted pueda comprar por sólo 699 mil pesos este producto que es un colchón que vale millón doscientos, pero ahora le cobran solamente 699 y le regalan un somie, un protector antifluidos y dos almohadas. El punto de fábrica en el kilómetro 2 de la vía al mar en Bucaramanga o el punto de fábrica en los almacenes que están ubicados puntos de venta directos para que no hayan comisiones y a usted le dejen barato y no le cobren por el arriendo de esos locales, sino que usted lo compre directamente allá en la Carrera 27 con calle 56, en Cabecera, en el centro, en la Carrera 27, Diagonal Alcera, en muchas partes. Bueno, muy bien. Saludos. ¿Quiénes han dado compartir impacto en este momento? Vamos a saludarlos de una vez a estos amigos. Claudia Acero, Arenas Contreras, Javier, Lucas Álvarez, Edín Daniel, María Gómez, Tatiana Urquijo, Jorge Armando, no lo conozco, no sé. Julián Quintero, Ramona Gómez, Rito Ochoiño desde Medellín, Rito Cumbia, María Barajas también nos está sintetizando. José Moreno, José Moreno y Álvaro Quique de Gado Galvin dice, saludo a Motero José, qué logo tan raro el de TVC ahora, feo. Y el ahora no la ven ni la mamá de Juan Diego, coloque la más grande. No, esas son políticas del gerente y toca respetarle, sí. Yo tampoco estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Guillén Hernández, María Eugenia, Carlos Gabriel, Manuel Alcina, Aide Pico, Julián Galvez, Ariel Gómez, Gloria Gutiérrez Villamizar, Miriam Lindarte García desde Cúcuta, Guillermo Barajas, Juan Manuel Gómez, Gonzalo Basto, Rayo Negro. Y bueno, todos los que nos están sintonizando le están dando compartir impacto bien bacano. Tenemos que lograr más de 300 reproducciones para lograr al final unas 10 mil reproducciones. Saludos a mi amigo el periodista Eduard Pinilla del canal TRO, periodista con el que trabajamos desde el comienzo que empezó a transmitir la televisión regional cuando se llamaba Tele Oriente con el chiquito Mesa. Luego Eduard estuvo en RCN, el corresponsal de RCN durante muchísimos años y ahora está trabajando en el canal TRO. Mi amigo Eduard Pinilla, saludo notero para ese gran periodista que se ha especializado en los temas judiciales. Seguimos, voy a saludar a los amigos que fueron a comer a mi viejo salón, pero más adelante. Mientras tanto vamos con noticias. En Barranca Bermeja los universitarios y los trabajadores de Ecopetrol, lo mismo que la comunidad, hicieron un plantón frente a Ecopetrol y le exigieron que diga la verdad, que no digan mentiras, que no fueron 20 mil barriles de crudo los que se derramaron en el pozo 158 de la Lizaba, que Ecopetrol dice 20 mil para no causar alarma, pero que se han derramado más de 120 mil barriles, que además no solamente han afectado los sectores ahí, sino las fincas cercanas de ganado en donde ya no pueden, el ganado tuvieron que sacarlo de allí, tierras que no van a quedar valiendo un peso, no van a ir sirviendo ni para la petrolera, no van a servir para nada. Nadie les va a querer comprar y todo eso lo tienen que compensar Ecopetrol. Lo mismo piden los pescadores de la siena de Gallanito que se ven perjudicados ante esta situación. A las afueras de la puerta del 25 de refinería en Barranca Bermeja se concentraron algunos estudiantes, líderes del corregimiento de la fortuna, integrantes de organizaciones sociales con acompañamiento del abuso en un plantón por el agua y la vida. Esto en el marco de la emergencia ambiental provocada por el derrame de petróleo en el pozo de Ecopetrol Lizama 158. Los estudiantes universitarios piden a la estatal petrolera entregar el reporte de las verdaderas causas de este afloramiento de crudo. Mientras tanto, en el corregimiento del Llanito, pescadores de la zona y comunidad en general también realizaron una manifestación. Las asociaciones de pesca han reportado afectaciones debido a la problemática ambiental, puesto que las familias que normalmente devengan el sustento diario de esta labor en el río Sogamoso no lo han podido hacer ante la situación por la mancha de crudo, por lo que se pide a Ecopetrol una compensación por los daños causados. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo Motero. Y ojalá el ministro del Ambiente que ha mostrado total inactitud cuando dije al ministro, estamos aquí en Ecopetrol y en Baranca Bermeja y aquí no se ha llamado nada. Ministro, usted tiene que pagar con su puesto y con su propio pecunio, porque usted conocía el documento de hace dos años, del 2016, que le entregó la Contraloría General de la República al Ministerio del Medio Ambiente para que le prestara atención donde le advertían que ese pozo 158 de la Lizama iba a explotar. Y el ministro respondió, no, que nosotros no conocíamos nada de ese documento, es que yo no sé por qué estaban sacando esas cosas. Ahí como dice el ministro, dice Chocó, ¿cómo es que se llama? Luis Guillermo Murillo, el ministro del Ambiente. Pues ministro, usted tiene que responder. Y el gobierno del presidente Santos, si tiene que compensarle a los campesinos, a los pescadores, ¿qué van a hacer los pescadores? ¿Quién les va a comprar pescado? ¿Dónde los van a poner a trabajar? Si las tierras no se van a quedar sirviendo para un carajo. Las tierras de los ganaderos, ¿qué va a pasar con las tierras de los ganaderos? Tampoco, ni en 100 años se va a recuperar eso por ese desastre ambiental tan grande del petróleo, gas y lodo que ha salido del pozo de la Lizama 158. Increíble. Y como ese cuatro pozos más, que según los expertos de la WIS, están por explotar. Taparon el huequito más pequeñito y cuando taparon ese, explotó por otro lado uno más grande que bota muchísimo más que lo que ha botado hasta ahora petróleo, ese pozo 158. Increíble. Bueno, no se me olvide que yo tengo un amigo que es fabricante de calzado, Carlos Guayos, mi amigo calzado de Stroy, Carlos Bueno López, el reglente, que con su hijo Carlitos, doña Marielita, su esposa también están en la sintonía. Son especializados en líneas por ejecutivo para hombre-niño tipo exportación. Qué calzado tan bonito. Mire esos zapatos bellísimos que usted los puede comprar. Voy a ir a grabar para mostrarles a ustedes los zapatos para hombre que fabrican. Que usted puede vender, puede ir a comprar los que le dan precios de mayorista si compra más de seis pares para arriba. Entonces, usted los compra para que los venda en su almacén, en Piedecuesta, en Girona, en cualquier parte de Colombia. ¿Dónde es? En la carrera 2847 del barrio Comunero. Saludos a mi amigo Carlitos que nos está sintonizando. También saludo para Vladimir Gómez, más conocido como El Pájaro. Y también saludamos a esta hora a nuestro amigo Álvaro Vargas, de San Cristóbal, Venezuela, quien próximamente lo tendremos aquí invirtiendo como un gran empresario en una estación de servicio, Dios quiera. Y aquí cuente con nosotros y con los motociclistas. Y los clubes de motos que dirige José Velázquez Pereira, vamos con los clubes de automovilísticas a apoyar a este hermano que viene a hacer patria, a invertir y a generar empleo en esta ciudad. Muy bien. Seguimos. También saludamos a Guillermo Pulido, que está en la sintonía, a Diego de Seguridad Ciudadana Bucaramanga y, por supuesto, a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. No olvide que usted puede comprar otro par, un par de zapatos hermosos, las damas. ¿Ya mostramos los zapatos? ¿Sí? ¿Ya los mostramos, cierto? El video ya lo mostramos, estoy como loco. Bueno, vamos a mostrar otra cosa. Entonces, los que fueron a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, esta bellísima familia, dice, José, nosotros somos seguidores de usted. Vea, el señor un señor elegante y la esposa, mire, tan bonita. Se ve tan joven y bella como sus hijitas. Vea, muy bien. Nos tomamos la foto hoy en el restaurante Mi Viejo Sazón, donde estaban almorzando y dijeron, vamos a pedir corrientazo. Y si es cierto que hay 16 platos diferentes y cada uno de ellos, de esos cuatro, pidieron algo distinto y les gustó todo. Qué bien. Claro, es que es delicioso. Muy rico y muy barato, además. ¿Dónde estoy consiguiendo un almuerzo ejecutivo? Por 10 mil pesos. Vea, cabrito con pepitoria. Y no es pepitoria que es puro arroz, como en la mayoría de restaurantes en Bucaramanga que dicen comida típica. Y le dan un cabro que sabe a orines de cabro. Le dan una pepitoria que no es pepitoria, no es la cantidad como de esta visera, así rica, sino es arroz y un poquitico de este picadillo. O estas otras especialidades, hay cachama, hay pescado, hay mojarra. Yo hoy me comí tremendo bocachico, también he comido sancocho de cola, la sopa de verduras. Todo es muy rico. Vea, todo se lo dan por 7 mil 500 pesos. Una delicia, en restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22, con calle 49 frente a la estación de Metrolínea o Parque de la Concordia. Allá está mi amigo Jairo, Andrés Falcón y toda la familia sintonizándonos. Vamos a ver si Jairo me pudo enviar los nombres de las personas. Vea, muy rico también ese espectacular chuleta de cerdo. Qué delicia, de verdad que sí. Bueno, en Portugal hubo un accidente que fue solo latas, gracias a Dios. Me están reportando los amigos de Noticias de Santander y de Pepito Pérez. Bien, veamos ahora cómo en Colombia se puede defender un ciudadano de las fotomultas. ¿Qué es lo importante de las fotomultas? Pues que el gobierno las reglamentó, gracias a un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de la República y que Mauricio Aguilar, el hijo del coronel, quiso como si él fuera el ponente, puede ser lo mejor. Bueno, ahora está sacando pantalla y haciendo pecho porque el tipo quiere ser candidato al Senado de la República, dado a que su hermanito Richard ahora sacó una votación en Santander importante. No es la misma que sacó el coronel, pero que van por el lado de los surivistas, por el lado del Centro Democrático. ¿Cómo usted se puede defender de las fotomultas? Pues préstenle muchísima atención a este video porque ya ellos no pueden colocar el carrito donde querían, ya no pueden colocar la cámara donde querían, ya tienen que presentar una autorización, un permiso ante el Ministerio del Transporte y ante la Agencia de Seguridad Vial mirando la conveniencia que le dé el aval. Si no, no lo pueden hacer. Y si a usted le sacan una fotomulta así, ¿qué es lo que debe hacer? Aquí le decimos. Deben entregar un estudio de los últimos tres años de sinistralidad y últimos cinco años de accidentalidad que justifiquen las zonas críticas donde estarán instaladas las utilizadas. Ya no encontraremos a cualquier particular colocando fotomultas. Ahora deben ser funcionarios capacitados, con experiencia y funciones designadas. Desde el 22 de marzo con la resolución 718, usted podrá impugnar las fotomultas, no solo por falta de notificación, sino también por falta de señalización, por no tener autorización del Ministerio del Transporte para operado y por falta de país. Los carros de fotomultas ya no podrán estar paseando y persiguiendo a los conductores, sino que deberán estar en un punto fijo, debidamente señalizado y previa autorización por parte del Ministerio de Transporte. Defiéndase solicitando copia del permiso por parte del Ministerio para confirmar si esta concesión puede operar. ¡Hey, qué más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Mire, yo compré este casco en Santanderiana de Cascos, en la carrera de 18 con 48. Todo el mundo dice, José, ese casco es muy costoso porque es muy bonito, qué casco. Y además es muy liviano. El casco tiene la resolución 1737 del Ministerio de Transporte y tiene la resolución 4533. Es un casco que cumple las normas técnicas DOT. Es un casco certificado y es un casco que pesa nada más un kilo 200 gramos, menos de kilo y medio, imagínese usted, 1200 gramos. Y usted lo compra. ¿Y sabe cuánto vale? En Santanderiana de Cascos lo malo es que ya se está acabando. Vale 150 mil pesos. Y mire lo que tiene, vea. Además que es un casco que tiene una visera como esta en policarbonato. Vea usted, ay caramba, vamos a hacer esto aquí, para no pegarle el micrófono. Mire la visera, es en policarbonato, mire la visera. Listo. Y ahora tiene, usted lo abre, es un casco adaptable y mire esta otra visera que tiene, vea. Ah, espectacular. Si usted no compra un casco de estos, por ese valor es porque no quiere. Y más porque esa visera de color amarillo, cuando uno maneja de noche, le amplía el campo audiovisual, así no haya luz en el sector por donde pase. Buenísimo. En el día también es buena porque lo protege a uno de los rayos solares. Qué bien, Santanderiana de Cascos. No olvide que si usted va a viajar, mire la imagen, Santanderiana de Cascos, le tiene toda la protección para su motocicleta. Le tiene las defensas, las parrillas, las portalforjas, carrera 18 calle 48, pero no es solamente para la moto, es para usted también. Quede viajar protegido y seguro. Vaya a Santanderiana de Cascos y encuentre todo si va a viajar. El impermeable, las botas, las chaquetas de protección, las rodilleras, las canilleras, los reflectivos, los guantes, las narigueras, los pasamontañas. Si va para frío, todo, todo en Santanderiana de Cascos, en la Concordia, carrera 18 calle 48. Seguimos. Vamos a ver quiénes nos están sintonizando y quiénes le han dado a compartir impacto hasta este momento. Porque es que a veces esta vaina corre muy rápido, hay mucha gente conectada y corre tan rápido que yo quedo gringo. No alcanzo a ver los que me han saludado, los que le han dado a compartir. Me excusen si algunos de ellos yo no los he podido dar a compartir y sobre todo la gente que los ve en el exterior. Gonzalo Medina, en Francia, en la Legión Extranjera. Qué bien, Gonzalo Medina. Pepe Trun. ¿Quién más? Daniel Pereira. Muy bien. Víctor Alfonso Carrillo. Celino Parada. Edgar Pérez. Richard Dulcey. Gloria Rolón. Kevin Alexander Plata. Oscar Orlando. Charles Stone. Quique Villarreal. Marlon Brando. Estrella Ortega en Estados Unidos. ¿Quién aquí no? Andrea Rocío. Muy bien, castellano. Holman Hernández. Gloria Silva. Miriam Lindarte, que le sigue dando a compartir. Jenny Hernández. José Darío Suárez Villamizar. Bueno, todos. Javier Tolosa Flores. Todo lo que nos están sintonizando. Edwin Corredor. Richard Edwin Dulcey Avellaneda. Oscar Hernández. María Franklin. E Isabel Lermos. Bueno, todo lo que nos están sintonizando. Gracias. Qué cantidad de personas las que ven Impacto. Dios les bendiga por toda esa audiencia. Porque le dan la oportunidad a otros que puedan compartir el programa y lo puedan ver también. No son egoístas. Qué bien. Qué bueno compartir, compartir con la alegría. Vamos con esta noticia. A mí me da tristeza cómo en Bucaramanga y el área metropolitana están circulando carros y motos, camiones que están contaminando. Cuando mire este camión, este carro tanque, que fue que se le rompió un filtro. Sí, pero es contamina porque no tiene ese filtro. Y dónde están las autoridades de tránsito. Dónde está la policía. Dónde está la gente de tránsito que no controla porque este carro debe ser inmovilizado inmediatamente. Entonces, vienen los señores, los genios del área metropolitana y nos van a decir, día sin carro, día sin moto para bajar la contaminación de la ciudad. Pero mire, la contaminación están dando todos los días y con un día no se va a solucionar. Hagan controles efectivos y deben estar jodiendo la gente que trabaja con el día sin carro y el día sin moto. Ese día hay personas que dependen de un carrito, que dependen de una motico para trabajar, para buscar el sustento para su familia. Y ese día no lo pueden hacer porque al genio que le asesora al alcalde, que es el director del área metropolitana, le da por imponer el día sin carro y el día sin moto y es que para medir y bajar la contaminación. ¿Cuántas mediciones han hecho? ¿Cuántos días sin carro han hecho? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esas mediciones y cuántos de esos dispositivos no han servido para un carajo porque todos los días nos siguen imponiendo lo mismo y todos los años? No jodan más, dejen trabajar a la gente con ese día sin carro y día sin moto. Y más bien dedíquese a controlar todas esas chimeneas ambulantes, buses y los buses de metrorruina que son los que más se están contaminando, una cosa terrible, grave la situación en este país con esta gente que no cumple con su trabajo. En el restaurante Dinamar es una delicia ir a comer porque usted come sacocho de gallina, y es el desayunadero que abre las 24 horas y que no tiene puertas en Bucaramanga. Usted puede pedir al 680-4231 o al 316-616-4767 o en las redes sociales usted puede ver un delicioso caldo de costilla o puede ver, como dice Doña Adela de Olímpica Estéreo, una gallina, un cabro, la comida típica, un desayuno con huevos. ¿Qué dice Doña Adela y Doña Luisa Durán? Una delicia ir a comer en restaurante desayunadino Dinamar las 24 horas, carrera 21, con la debería quebrada seca y frente a la bomba. Yo parqueo el carro, dejo tanqueo, digo por favor déjeme parquear el carro un momentico o la moto, y voy como en Dinamar, desayunadero Dinamar las 24 horas, inclusive cuando voy a echarme una salsiadita bien rica porque me hambrecita por la salsa, es pum, me voy a comer una sopita de pescado, un caldito, un muté, lo que sea, todo delicioso en restaurante desayunadero Dinamar, Guillermo Barajas, Olga Ortiz en La Victoria, Estrella Ortega en los Estados Unidos, Selena Hernández, Huevos Pau Pau, Fernando Melo Rolón desde Lobatica, Chinácota, Lobatica, Chinácota, claro que sí mi hermano. Un saludo motero para usted, mi amigo Fernando Melo Rolón, el hijo de Don Leonardo y su bella esposa Doña Rosa, y a su hijo que juega fútbol rubio, fútbol americano, y también a su bella hija y patrullera de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá que nos está sintonizando, muchas bendiciones, la finca Lobatica en Chinácota, y eso me gusta que me escriban, al tío José y a la vieja Fide Melo, esposa del tío que está en la sintonía, muchas gracias. Vamos con noticias, gracias a mi amigo de Eduardo Adolfo, ah no perdón, esto fue en El Socorro, primero vamos con las imágenes de los delincuentes que capturaron, esta ñerita se llama Wendy Chinome, y su hermanito, el otro rata este capturado por la Policía se llama Andrés Chinome, estaban extorsionando a una prima hermana de ellas, esta vieja y el hermanito ese, que fueron capturados por la Policía del Socorro, resulta que le cogieron el celular, le pillaron unas fotos íntimas, y cuando vieron que las fotos íntimas, y aquí hay plata, de forma de sacarle plata, le dijeron nos encontramos un celular, se hacían pasar, no sabían que ellos, la prima no sabía que eran los primos los que la estaban extorsionando, pero eran ellos que cambiaban la voz y todo el cuento, la llamaban, le mandaban mensajes amenazantes, le decían que si no pagaba un millón de pesos, que le iban a publicar las fotos que tenía en pelota por las redes sociales, pues ella no comió cuento, le puso una denuncia en el gaula, y la policía hizo tremendo operativo y los capturó. ¿Qué dicen los amigos de Paso Televisión del Socorro sobre esta noticia? Que nos presenta también el periodista Héctor Mariscal de TeleSanquil. En un hecho inaudito, unidades de la Policía Nacional, adscritas al gaula de Policía Santander, se logró la captura de dos personas quienes venían afectando la seguridad y la tranquilidad de una ciudadana, quien siendo víctima de estos a través de extorsión, manifestando exponer fotografías íntimas de esta persona, le hacían exigencias económicas, argumentando una serie de razones y motivos sociales y morales para de esta manera recibir tales preventas. Se desarrolla de manera inmediata, con el amparo de la Fiscalía General de la Nación y las unidades adscritas al gaula Santander, todo un proceso de vigilancia y monitoreo, evidenciándose el día de la entrega de la supuesta extorsión a los victimarios, lográndose la captura de los mismos. De resaltar y lamentar, resultaron dos hermanos, un hombre y una mujer, quienes venían haciendo las amenazas y haciendo las exigencias a la víctima. Pero lo más reprochable, resultaron que estos dos hermanos son primos de la víctima. De manera particular, esta investigación también determina que estas personas venían haciendo, luego de haber logrado captar unas imágenes que tenía la víctima en su equipo celular, y con estas mismas pretendiendo hacerle las exigencias económicas para no divulgarlas. El mal llamado sexting, a través del cual hacemos una invitación a las personas para que se abstengan de tener estas imágenes de sus equipos, o si las tienen, las tengan con el control debido para evitar ser víctima de estos fenómenos. Reprochable por parte de este comando, el comportamiento de algunos familiares, quienes pretendían inducir a la víctima para que desistiera de la denuncia, argumentando los motivos familiares. Motivos que, por supuesto, debieron haber observado estos dos hermanos antes de querer trabajar de esta manera, o afectar de una manera tan indiscriminada y tan latente, contra la víctima de este evento. Es una acción reprochable, y deben recibir todo el castigo que corresponda, indiferente de cualquier vínculo familiar. No corresponde, y es realmente de ley que se haga su judicialización. Una invitación particular para que activamente participemos en la denuncia de estos eventos criminales, y, por supuesto, contar con la inmediatez de la Fiscalía General de la Nación y la efectividad de nuestro GAULA Policía Nacional para resolver todos estos eventos criminales y afectaciones de seguridad. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, Número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al Parque, Calle 10, Número 632, segundo piso. En Lebrija, Carrera 8, con Calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, Carrera 8, Número 865, junto al Tránsito. En La Cumbre, frente al Tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga. Carrera 29, Número 4808, esquina. Y en Girón, Calle 28, Número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte, saludo, Motero. Vamos a ver quiénes están con nosotros. Julieta Pérez, dice José, eres el mejor. Viviana Caballero, saludo, futuro alcalde. Gracias, Viviana. Y hay que repetir esa opinión suya para que muchos más se animen y el alcalde de Bucaramanga crea quién es el que debe gobernar a Bucaramanga, porque necesitamos un buen alcalde que no se robe la plata, que no hagan lo mismo que hicieron los otros alcaldes, que gobernaban era para los concejales. Y los concejales no gobernaban para ellos, sino para el pueblo. Y montaban empresas paralelas a la alcaldía. Montenían hasta oficinas privadas aparte, en donde tenían montadas las empresas y la gente, y los que empleaban, le quitaban casi la mitad del sueldo y tenían que ir a llevarlo allá. Y es que para el pago de la sede al dirigente político que los había puesto. Una pastilla le dieron el Instituto de Salud de Bucaramanga a un pastorcito, o no sé qué sería, o a un concejal, que una pastilla que vale de doble 100 pesos de acetaminofén que le entregan a una persona, le hacían pasar por 300 pesos. Un médico que se ganaba 2 millones 500, solamente le entregaban 1 millón 800. Una enfermera que se ganaba 1 millón 500, solamente le entregaban 1 millón. Un celador, una barrendera, un camillero, que se ganaban 1 millón, solamente le daban 700. Robando mucho, robando. Un maestro, un haciador de un colegio, un celador de un colegio, también le robaba muchísimo, por Dios, a las haciadoras de los colegios. Con este alcalde se les puso el café a 40, porque este los dejó, tiene mamando como el ternero, y no van a ser elegidos ninguno de ellos. Por eso necesitamos un alcalde como Rodolfo Hernández, o un alcalde que deje gobernar a Rodolfo, que sea otro el alcalde, pero que deje gobernar a Rodolfo Hernández para que siga siendo nuestro mandatario, o dirigiendo la ciudad, y todo lo que él proyectó, una ciudad de futuro para la gente, que no se roben la plata. Bien. Álvaro Augusto Agua Rueda, también está en la sintonía de Deucarica, Jacqueline Sepúlveda, Manuel Zúñiga, también nos está viendo. Úsuga Noriega Alejandra, también, Noriega Alejandra, Alejandra Noriega, qué bendición que nos esté viendo. Julieta Pérez, bueno, y todos los amigos. Mariela Guerrero, también Mariela, por todas las opiniones que da. Carajo. Bueno, vamos a comer rico. Es Semana Santa, ¿cierto? Y hay que comer rico en la cazuela de Roger. Vea esta deliciosa cazuela con granizada de coco, con arroz con coco y patacón. ¿Cuánto vale? 12 mil, 16 mil, o un pescadito de estos que a usted se lo cobran en la costa en 70 mil, 40 mil pesos. Vea, en Pesco Centro se lo cobran casi en 100 mil pesos este pescadito. ¿Y sabe cuánto vale allá? En la cazuela de Roger vale 27 mil. Roger, qué delicia. Mañana vamos a almorzar allá con Jairo Andrés Falcón y con su esposa Lady y su hijita Salavalentina. Porque vamos a ir a comer allá en restaurante la cazuela de Roger. Van todos los de mi viejo sasó para allá comer. Qué delicia. Carlos Guayos, está en la sintonía. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Alessandra Pabón, de Lente Nocturno. Al rector del colegio Rafael Sarmiento Peralta de la Mercedes, Orlando Camacho. También al actual rector del colegio Rafael Sarmiento Peralta. Muy bien, Rolando Mendoza. Eliani Peña, también nos está sintonizando. Alessandra Lozano, el líder de motociclistas del norte de Bucaramanga. Oscar Castro, el gerente de Tachia Autos, también en la sintonía. Juan de Dios Asencio. Chucho Harley, Julio Alvarado y el gran periodista de Vanguardia Liberal o Vanguardia Televisión, Milton Velosa. También al señor mayor Narváez del Gaula, quien no contesta los mensajes. Al sargento Solano de la Policía Comunitaria. Al satélite Alberto Hernández, al eduquio de la Torrealba en Acarigua, estado Táchira, Venezuela. Y por supuesto al alcalde que aquí está confirmando que los está viendo bien, Rodolfo Hernández. Todo lo que dice la gente de usted, alcalde, bien. Una bendición grandísima para esta gente, gracias. Linita Lozada, José, el viernes abren los restaurantes. No, mañana no abren mi viejo sazón. No, mañana solo está abierto. Buscamos la cocina de Cosio. La cocina de Cosio lo tienes ahí. Porque la cocina de Cosio sí abre mañana también. Y abre el viernes, y abre el sábado. Con todas las especialidades. Hay una deliciosa promoción en la cocina de Cosio. En la cocina de Cosio usted encuentra mañana, el viernes, el sábado y el domingo. Viernes Santo, Jueves Santo. Encuentra toda la especialidad. ¿Dónde queda? En la calle 20, con carrera 27, 27-38. El chef internacional, la cocina de Cosio. Lo más rico allá es comer ese súper combo. Una paella marinera con una cazuela de marisco. Súper delicioso. Y fuera de eso, mire el postrecito que está entre los dos platos. Increíble. O un ceviche así. Bien delicioso. Eso es una delicia. Con pataconcito y ceviche bien servido. Todo lo delicioso los menús de la carta en la cocina de Cosio. El negro Cosio. Toño Arcángel, en la ciudad de Cali, también nos está viendo con su esposa. Gracias. Y a todos los amigos que nos sintonizan. Vamos con noticias. En Piedecuesta, gracias a Eduardo Adolfo, de lo que pasa en Bucaramanga, que nos suministró este video. Miremos cómo un motociclista, no sé si era que iba corriendo como loca en chancletas o que un carro lo cerró. Lo cierto es que el muchacho se estrelló y se dio contra el poste. Se primero se pegó contra el separador y luego se dio contra el poste. Es que esas maniobras que tienen algunos, de estarse insagiando entre los carros y a alta velocidad, pues eso ocurrió. Escuchemos un poquitico el audio. Aquí le estaban haciendo, rompiendo el pantalón porque se fracturó la pierna derecha. Al parecer tuvo una fractura en el fémur de la pierna derecha y por eso nuestro, ese motociclista, lamentablemente sufrió esa sedia. Mire cómo le quedó la pierna torcida, por Dios, se le partió el fémur. El fémur tan terrible, vea, el bombero de pie de cuesta haciéndole la medida de atención. Miremos el otro video, donde ya el muchacho está volteado boca arriba para que si algún familiar lo reconoce y sepa quién es, por favor que esté pendiente de ir en la clínica donde lo llevaron, en pie de cuesta, porque es donde lo trasladaron los bomberos para brindarle la atención médica necesaria después de que ellos, este excelente trabajo de estos rescatistas, a quienes admiro, los de la defensa civil, los bomberos, lo atienden. Escuchemos lo que dice el muchacho y lo que dicen los bomberos. Por eso es que yo le digo a los muchachos, por favor, pendiente motociclistas, nosotros debemos respetar las normas de tránsito, que es esa vaina como la noticia que le pasé ayer, los motociclistas saltándose en los separadores por donde pasan carros a alta velocidad en una autopista, metiéndose en contravía, comiéndose los semáforos, no, nosotros somos muy vulnerables, esos animales que manejan moto creen que es que nunca le va a pasar nada, hasta que se parten las patas por ir sajeando entre los carros y todo, bueno, lamentablemente eso es así. Veamos ahora cómo en Sanquil, con excusas ridículas, el gerente de un hotel o los directivos de un hotel donde se quedaron 147 ciclistas antioqueños, dejaron las bicicletas y que dice que porque no les pusieron cadena, que porque no las amarraron, que porque no las entregaron en custodia, que no les van a responder, ciclas que valen entre 4 y 5 millones y 10 millones de pesos cada bicicleta, increíble, pero los del hotel no quieren responder, pues tendrán que responder porque en los videos se ve que el vigilante se quedó dormido, el recepcionista estaba dormido también y se robaron esas bicicletas, 4 bicicletas no más, que se robaron esos hielos, ¿y sabe cuánto vale una bicicleta de esas? 10, 15, 20 millones, ¿y sabe cuánto la vende un desechable de esos? Por ahí en 300, 100 mil o 200 mil pesos. En aras de la equidad, la firma hotelera mediante comunicado público dio a conocer su posición y lo que según ellos se estaba desarrollando respecto al caso, a continuación a partes importantes del comunicado. Sin embargo, es importante resaltar que desde el momento en que estuvimos en la Sijín, los supuestos afectados manifestaron que de San Gil se iban con la plata o con las bicicletas, haciendo además una exigencia de más de 50 millones de pesos, lo que evidentemente no se han entregado ni se las entregarán. En primer lugar, por cuanto el supuesto valor nunca fue declarado al momento en que ingresaron al hotel. En segundo lugar, por cuanto la legislación aplicable a los hoteleros dispone que para poder predicar responsabilidad civil para los citados establecimientos, debe mediar un contrato de depósito, esto es, los objetos o bienes de valor deben ser entregados a personal del hotel para proceder a prestarle las medidas de seguridad acordes con el valor que debe ser declarado previamente. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. John Dave Fletcher Roa, del club de Harley Davidson de Bucaramanga, Gold Riders también nos están sintonizando, Gabriel, John Edison Aguilar, Edison Light to Ride, Don Heriberto Suárez, mi amigo el presidente renegado en la ciudad de Barranquilla, Alirio Mantilla, bueno, todos los renegados, Don Héctor de Telebucaramanga, Alfonso Orteaga y la esposa Rosalba, Dios quiere que se encuentre y ya viene Alfoncito. También mi amigo, bueno, todos, el Julián Paez y bueno, y todos los amigos que nos están sintonizando. Usted merece estudiar una carrera, señorita o señora, no se quede sin estudiar, estudie algo que sirva, donde a usted le enseñen por lo menos los procesos contables, cómo llevar una contabilidad, ser asistente de la empresa donde trabaja, le enseñan informática, internet, archivística, le enseñan a redactar una carta, a vender la empresa, a vender el producto que fabrican, el servicio al cliente, los módulos, auxiliar laboral en asistencia administrativa y archivo para las mujeres también que puedan ingresar a las fuerzas militares, al ejército, a la policía, pueden estudiar investigación judicial criminal que dura un año y técnico laboral en seguridad ocupacional que dura un año. Si usted no tiene plata, vaya porque la financiación se lo hacen directamente, las matrículas son permanentes y hay convenios para las prácticas que usted debe realizar con todas las empresas. Entonces, hágalo en Fundamir, la Fundación de Militares de Retiro, allá está nuestro gerente Lucho Rangel y todo el personal de Fundamir esperándolo para poder atenderlo. La edad mínima es de 18 años. Nelly Salas, taxista de Santa Ana, también nos está sintonizando. La taxista de Santa Ana, dice ella bien, Nelly. Nelson Rodríguez Bárcenas, de Drogas Pague Menos, si necesita algún medicamento, yo se lo consiga. Claro que sí, bendito sea. Claro que sí, vamos a seguir ayudando a las personas. Gracias a Yanet Pineda Carvajal, que me gusta de su forma de decir las cosas. Esos son los que necesita nuestro país. Sí, porque lamentablemente hay periodistas regalados, vendidos, que no cuentan lo que necesita la gente. No denuncian porque afecta al gobernador y le daña la imagen. Entonces, el gobernador es el que le está callando a la gente, le está pagando, dando de comer. No, así no es. Hay que hablar a favores de la comunidad, no de los poderosos. Por eso mi lema es, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo, ahí usted puede, no, antes de ir con las noticias, esto es una noticionota, una noticionón. Usted puede comprar este colchón de la izquierda, en la parte inferior izquierda, usted puede comprar este colchón que vale un millón de pesos, lo puede comprar en 699 mil pesos. Además le obsequian un somier, un protector antifluidos y dos almohadas. Usted merece dormir en primera clase. Solamente compren los puntos de venta de Espuma Santander, porque si usted los compre allá, apoya a José Verásquez. Y si tienen cualquier necesidad de vender o de comprar, hágalo con impacto, porque impacto al defensor de la familia de transporte es el programa que más se ve. Si no, preguntarle a mi amigo John Edward Fuentes Pinilla. Uy, se me fue una luz aquí. Bueno, lamentablemente. Bueno, vamos rapidito, vamos con esta noticia. Veamos ahora cómo en Bogotá el general Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito y Transporte, recuerda las recomendaciones cuando vamos a manejar, cuando vamos a conducir y llegamos a una glorieta. Los que van dentro de la glorieta son los que tienen predelación en la vía, los demás se deben esperar. Pero lamentablemente aquí la gente dice que no se respeta la glorieta porque la mayoría de conductores, en vez de insertarse o ir ordenadamente dentro del flujo vehicular, deciden acelerar y utilizar el carro como un arma para agredir al otro, a meterse primero a la brava, contra quienes creen que le están interrumpiendo el tráfico a ese conductor remula y acelerado. Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene predelación entre los que van a entrar a esa glorieta. Cuando dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tiene predelación el vehículo que se encuentra a la derecha. Cuando un vehículo desee girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con anterioridad el carril más cercano a su giro e ingresar a la otra vía por el carril más próximo según el sentido de la circulación por donde va. Seguimos en impacto. Muy bien, general Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito y Transporte. Yo quiero verme bien, por eso ya empecé un tratamiento, tenía una barricota frondosa y ya casi está bajando, no está bajando más abajo de la correa, de la cintura, sino bajando de verdad, porque estoy quemando grasa, me están haciendo este tratamiento reductor, un mes de gimnasio por solo 350 mil, y todo este tratamiento en la carrera 27 en el gimnasio Ford con calle 32, todo el tratamiento reductor como la hidrohipoclasia, cavitación, radiofrecuencia, láser, diodo, carboxiterapia, gimnasia pasiva, vacunterapia, masaje reductor, todo en el Spa Static Center, belleza integral que queda en el gimnasio Ford, en la carrera 27 con calle 32 de su esquina en el Parque de los Niños. Seguimos. En Ecopetrol dice en la Lizama que tiene controlado el derrame de crudo, pero este video demuestra que el cráter que taparon y que inicialmente produce esa gran tragedia es más grande y que la tragedia es mucho más grande. Si Ecopetrol dice que se derramaron 20 mil barriles, se han derramado más de 120 mil y con este pozo grande se va a triplicar y la tragedia es más grande todavía. Hubo cráter formado muy cerca al mismo punto de afloramiento del pozo 158 de la Lizama y que reventó la madrugada de este martes. Las imágenes comprobarían lo que desde tempranas horas del día algunos líderes del sector denunciaban. Este es el panorama actualmente en la zona de emergencia, pese a que Ecopetrol advirtió que estaría controlado, así se observa el nuevo orificio de donde se emana gran cantidad de lodo, gas, agua y crudo. extraoficialmente se conoció que la extatal petrolera a esta hora adelanta la construcción de un dique para controlar la emergencia. Técnicos de Ecopetrol y bomberos se encuentran en el sitio, controlando el impacto que genera este nuevo orificio del pozo 158. Grave la situación ambiental en Barranca Bermeja. Nelly Salas, en el 7 de Florida, Jorge Carrillo Marín, de los héroes en sintonía, Julián Alberto Álvarez Tibaduiza, desde Tunca, Ollacá, gracias por la sintonía, Julián Raquel, Nico Trans, Toño Arcángeles, Martín Luna y todos los que nos están viendo, muchas gracias. Mañana vamos a almorzar en la cazuela de Roger con Andrés Falcón, que mañana no abre el restaurante Mi Viejo Sazón, sino hasta el sábado nuevamente. Y también la comida deliciosa, las paellas y las cazuelas ricas, las venden en el Negro Cosio, en la calle Carrera 20, es que es esa calle 20, con Carrera 27, más allá del Mesón de los Pícaros, una cuadra. Señoras y señores, que Dios les bendiga, oren mucho, no solamente porque es Semana Santa hay que orar, todas las semanas y todos los días y toda la vida son santos, por eso nosotros debemos orar de rodillas ante el Padre, presentar nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, dándole gracias también por la vida y por todo lo que nos da, y dándole gracias a Dios también por este programa para que se siga manteniendo, llegue la pauta, porque necesitamos más anunciantes que nos va a tocar reducir el programa a media hora, porque las cosas se están poniendo difíciles y uno no alcanza a pagar toda la plata que hay que pagar aquí, porque la pauta no es suficiente, se han retirado muchos. Entonces esperamos que usted nos ayudará para que Dios bendiga a José Velázquez y este programa siga llegando una hora, no media hora para ustedes y todos los días, si no nos va a tocar hasta recortar y hacerlo una vez a la semana. El Señor Dios Sobos Poderoso le siga bendiciendo, que tenga pelinoche, saludo motero, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.